Ya volaste Cuando usted lo cree en el tijero En el tijero de Chau 5 Ahí está la vuelta, la vuelta, la vuelta En el tijero, en el tijero Echa el aplauso, en el aplauso Ahí está, a la vuelta, a la vuelta Y este corazón llamado el trillón Y el tijero de Chau 5 Sí señor, la selección Y el tijero de Chau 5 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!